Estamos en Buenos Días, Javi Mar, con Los Secretos, con Álvaro, con Ramón, Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, encantados. Qué bueno veros, ¿eh? Qué alegría veros. Van pasando los años y vamos viéndonos crecer, que es una maravilla. Eso es muy buena señal. Estamos igual. O mejor. O mejor, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, hoy es 18 de noviembre. Hoy tenemos que empezar hablando de Enrique y recordando a Enrique, porque se cumplen 25 años de la muerte de Enrique y, bueno, es una fecha, además, como muy redonda, ¿no? Estos 25 años que conviene recordar y hablar de él. Empezamos por ahí, ¿no? Si os parece, sobre todo porque es la fecha que es. Yo me quedo impresionado de cómo, de deprisa que pasa el tiempo, porque os juro que me parece que fue hace muy poco tiempo, ¿no? Y tengo la sensación de cercanía en mi memoria y, además, cuando estás interpretando sus canciones, hablando en entrevistas de él, un poco recordándole siempre un poquito cada concierto, pues se te hace menos lejano el paso del tiempo y, la verdad, como he dicho, 25 años. Qué barbaridad. Claro. Es mucho tiempo, pero sigue muy vivo en los secretos y en la gente y creo que es una forma de morirse menos, ¿no? Claro, es muy buena señal eso, porque significa que cada día haya una canción o haya un concierto, cada día hay un espacio para estar junto a esa persona, que en este caso era alguien muy importante en vuestra vida, claro. Fíjate, ayer me mandó un mensaje muy cariñoso a un amigo que es fan también y me decía hoy que es el aniversario de Enrique y, realmente, yo no lo veo como una fecha, porque es todo, o sea, nos acordamos de Enrique todo el año. Claro, bueno, no el día de un hermano, de un amigo íntimo, se acuerda uno todos los días de la vida. Me imagino que la dimensión del tiempo que ha pasado lo tienes en María, ¿no? Que ver lo mayor que está María. Sí, está guapísima, súper eficiente, además trabajando, está en París, o sea, que está súper contenta y muy feliz, o sea, que me alegro mucho por ella y Enrique, si lo estuviera viendo, estaría felicísimo, porque era, bueno, su gran debilidad y realmente su único amor era su hija María y, bueno, en realidad, fíjate, la historia, a lo mejor muy poca gente la sabe, ¿no?, pero gran parte de la Vuelta de los Secretos, después de la muerte de mi hermano, vino dado porque yo me reuní con mi hermana Lidia, que es la hermana pequeña, y era la encargada de tramitar un poco de cuestiones desagradables como la herencia o el administrar hasta que la niña tuviera cierta edad. Yo era el que generaba los derechos, por así decirlo, entonces me explicó la mala situación que tenía María económicamente, porque se acababa de comprar un piso de mi hermano, etc., y en parte todo empezó por un disco de homenaje para recaudar los fondos para subsanar la situación económica de la niña. Fíjate lo que ha trascendido. Y de ahí, pum, 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 primero fue el disco, luego hicimos una pequeña gira para presentarlo, y luego nos picó el curso de Anillo, y luego las propias agencias de contratación nos decían, oye, ¿y los secretos no los podemos contratar para este verano? Digo, no, 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 es que esta ha sido una gira de homenaje, no, 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 tal, y al final el manager le dijimos todos, oye, pues vamos a ver, y de eso han pasado ya unos 25 años, y 24, y la verdad es que muy orgullosos por haberlo que hemos hecho, porque realmente hacer que un personaje como mi hermano se mantenga vivo, entre comillas, en la imaginación y en la música y en las mentes de la gente, pues ya es un logro, ¿no? Y bueno, y luego la misión de sanear las cuentas de mi sobrina, que fue bastante fácil, porque, bueno, generar derechos de autor y hacer discos es, para un grupo, es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Bueno, y que lleváis ya más años de esta etapa que de la primera etapa, ¿no? Por decirlo, si queremos dividir a lo secreto, aunque se puede dividir en tres, quizá tres etapas distintas, bueno, estaría bien que lo dijerais vosotros, porque ahora que se va a hacer esta película, que es una producción cinematográfica contando la historia de la banda, hablaremos de ello, bueno, pues uno tiene que hacer, lo habréis hecho muchas veces, lo tenéis presente, pero uno tiene que hacer recapitulación, ¿cómo dividimos? ¿Cuántas etapas? ¿Cómo ha sido? Yo, la verdad es que me he pasado más tiempo hablando de mi pasado, y he hecho un ejercicio de memoria súper frecuente, ¿no? Y que la verdad es que sirve para no olvidarte de las cosas, ¿no? Es verdad, yo separo tres épocas, la primera es la época de Canito, que es del 77 al 80, que él fallece, luego la etapa de Pedro, que es batería también, y que pobrecito falleció también en otro accidente de coche, en el 84, y luego esa tercera etapa, que es la esplendorosa, por así decirlo, de los secretos, que es cuando remontamos de cero hasta los 90, pues llegara un poco al punto de conseguir un disco de oro, luego de platino, y cosas de ese tipo que siempre habíamos soñado, y que, bueno, esa etapa termina con la muerte de mi hermano, y luego empieza la cuarta etapa, que es un poco la que estamos viviendo nosotros, que es un poco más larga, gracias a Dios. Sí. No le está pasando nada a nadie de momento, pero bueno, que sí, que este grupo ha tenido altibajos, pero no porque hubiéramos querido nosotros, sino porque esos varapalos te los da la vida, y a cualquiera se los puede dar, ¿no? Y es una vida que si la detallas un poco, pues es como para una película, eso sí es cierto. Esto es como, cuando habéis hecho esta película, es como abrir un álbum de fotos de delante, vas pasando las páginas, y vas viendo esas fotografías, y se van colocando recuerdos que antes no tenías, y que vuelven a aparecer. Pues un poco sí, porque realmente, bueno, nosotros no vamos a hacer la película, nosotros vamos a colaborar con la parte de la música, y supervisar un poco que todo sea correcto, y que haga honor a la verdad, y a la realidad de aquella época, pero te pones en manos de gente que lo tenga que hacer bien, porque tú no puedes hacerlo todo, de hecho, en el musical que hemos hecho también, hay que darle el mérito a Víctor Bonde, a Son Produce, a la gente que nos puso en el traje de actores, o como queráis llamarlo, ¿no? Pero bueno, siempre cada uno hay que agregar, y que cuando uno no hace bien una cosa, pues que lo haga otro muchísimo mejor, ¿no? Pero sí es verdad, tienes que, yo me, nos pasamos más tiempo hablando del pasado, que del presente, y del futuro, ¿no? Pero, pero con mucho orgullo, porque yo, vamos, realmente es extraña nuestra carrera, porque yo siempre hago la paradoja, ¿no? Imagínate que yo, Alejandro Sanz y yo, que nos conocemos muy poco, pero la admiro muchísimo, nos encontramos por la calle, y dice, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tocaste ayer? Pues empezamos con el corazón partido, y dice, joder, tienes que tocarla toda tu vida, ¿no? Y me dirá él, coño, a nosotros pasa igual, pero a tu lado y tal, entonces dice, pero es que tú, Alejandro, vendiste millones de discos, y fuiste número uno en todo el mundo, nosotros, eso nunca ha pasado, sin embargo, tenemos esa misma obligación, ¿no? Y realmente nuestros éxitos no se han cocinado en las listas, no se han cocinado en números de ventas, ni en éxitos, sino más bien en un posterior, o sea, como desfasado en el tiempo, cuando canciones como Pero a tu lado, están en el número uno de nuestro repertorio, o la que más o escucha la gente, 30 años casi, después de que salga la canción, ¿no? Entonces, eso es un desconcierto, porque no está ni una discográfica detrás, ni está la gente, bueno, la radio, y los medios que ponéis la música, y luego la gente que le gusta a los secretos, y... Y una cosa que comentamos siempre, es que la pena de que en este momento, que seguramente es el más dulce de la historia, pues que Enrique no lo pueda disfrutar, ¿no? Sí, aparte que hubiera flipado, porque Enrique pensaba que el reaturado era un fracaso de canción, imagínate, pobrecillo, porque, además, fíjate que tiene una, no sé cuánto me puedo enrollar, es que... Lo que tú quieras, lo que tú quieras, adelante, adelante. Porque esa canción fue la última que se hace de relleno para un disco, no de relleno, sino diciendo, joder, tenemos 10 canciones, podemos hacer 11, para que no sean tan justitas, ¿no? Y entonces, hicimos una maqueta en casa, y no sé por qué razón, que grabamos el disco en Londres, porque nos pusimos muy pesados, porque queríamos grabar un Londres, en Londres, como todo el mundo lo había hecho, pues nosotros también, y de camino para allá, pues yo me acuerdo que en el estudio, con Ramón y con tal, Enrique no estaba, porque fue unos días más tarde, no me preguntéis por qué, no me acuerdo, y Enrique terminó la letra en el avión, y nosotros hicimos los arreglos allí, o sea que, el problema fue que cuando se encontró con la canción, resulta que lo habíamos hecho en sí mayor, y le venía mejor que hubiera sido en la, entonces era un tono más alto, y entonces, he muerto, del resucitado, pues le pillaba agudísimo, a Iván Enrique, y la segunda vez que la tocamos en directo, y le salió un pequeño gallo, pequeñito, dijo, esta canción no la canto más, cogió manía, y encima no había vendido nada, y había sido con fracaso, así, y encima a veces decía, no, la primera, y era mejor ir calentando la voz, y ponerla más, claro, de hecho, fíjate que cuando hicimos una versión, para cuando la pandemia, con 17 amigos, y bajísimos todos, que cantaron cada un trocito, yo le dije a Carlos Narea, que estaba encargándose de organizarlo, y oye, que yo he cantado la canción, en toda una pista, para que ellos se hagan una guía, pero que quiera hacer la primera estrofa, que me da igual hacerla yo, o no, dice, no, no, nadie quiere hacer la primera estrofa, porque es muy difícil, y sigue, a mí me cuesta un montón, y a Enrique también le costaba, era complicada por un error, de no coordinar, mira, esta la dejamos para el final, y fíjate, la última, la menos querida, y al final ha sido la más bonita, y la más exitosa de nuestra carrera. Bueno, a tu lado, es como se llama el musical, que ha hecho Víctor, Víctor también va a estar detrás de la película, y luego los conciertos, en diciembre tenéis un concierto, que siempre están llenos hasta la bandera, en este caso, en el WeThink, yo vamos, cada vez que he ido a veros, lo más bonito además, es ver a familias enteras, lo divertido que son, lo integrado que está todo el mundo, o veo todos los años una vez, por lo menos, o sea, que lo puedo certificar. Sí, aparte este año vamos a hacer algo especial, porque yo comentaba con Víctor Conde, que nos va a ayudar con el concierto, en un aspecto que habíamos descuidado, yo creo, Ramón, lo hemos hablado un montón de veces, cuando ves a Maral, o ves a Cito, gente así, o Manolo García, etc., en un gran recinto, acostumbrados ellos a más grandes recintos, que nosotros hacemos más cosas de teatros y tal, pues ves una escenografía, una iluminación, y toda la parte visual, que nosotros a lo mejor, entre comillas, descuidábamos, o no nos cuidábamos tanto, pues ahora va a ser un poco al revés, vamos a cuidarlo todo, por igual, la escenografía, proyecciones, imágenes fijas, y bueno, llevarnos un poco al mundo del teatro, que hemos conocido este año, y que nos ha apasionado, un poco a este entorno de buicina, hemos reducido el aforo, de forma que sea como un gran teatro, de nueve mil entradas, no el aforo completo, porque a mí como público, no me gusta ver tan chiquitito, y con mucho rebote, muy lejos, entonces es más acogedor, que el formato que hemos hecho, con gente sentada, emulando a un teatro, y la verdad es que estamos muy contentos, a ver, va a ser un repaso a toda esta carrera, además, cronológicamente inversa, hemos hecho un concierto muy personal, con un repertorio, que la estructura, a ver, el esqueleto, van a estar las canciones, que la gente puede imaginarse, pero, tenemos un poco la suerte, de meter en esa estructura, en este vertebra y vertebra, de ese esqueleto, pues canciones que a lo mejor, no hemos tocado tanto, o que nos gustan especialmente, y que no hemos tocado, hace a lo mejor, cinco o seis años, y bueno, por suerte tenemos, muy buen repertorio, y que aguanta, muchos cambios, siempre y cuando, pues cumplas con el público, tocando las canciones, que espera o escuchar, pero va a estar muy bien, yo creo que va a ser, uno de los mejores conciertos, de la década. Los secretos son la muestra, de que un grupo, que lleva muchos años, en el mundo de la música, sigue llenando estadios, el We Think, el concierto que sea, yo de verdad lo digo, les veo todos los años, por lo menos una vez, y cada vez que voy, está petadísimo, la gente se lo pasa fenomenal, viendo a los secretos, arrastráis a familias enteras, es un gusto veros, tan bien en el escenario, disfrutar tanto, y con un manojo de canciones, al final, tan importantes, y tan buenas, y tan numeroso, que bueno, verles en directo, es la garantía, de pasar una tarde, de gloria, en un concierto. Muchas gracias. Esto sí es verdad. Esto es verdad, esto no es broma. No nos tiramos, no nosotros, de decir el rollo, no, llenamos siempre y tal. No, no, esto es verdad. O sea, la consecuencia de eso, es que sigamos aquí, después de todo este tiempo, es porque viene la gente a los conciertos. Y una cosa muy importante, y es que seguís llenando las casas y los coches, que eso es una elección, cuando yo estoy en mi casa y os elijo, es porque formáis parte de mi vida, entonces eso nos pasa a muchas personas, y se agradece muchísimo. Es un orgullo, es un orgullo, de hecho, creo que una cosa hemos aprendido en todo este tiempo, es que cada vez que hemos tenido un momento horroroso de pérdida, y de vacío, y de depresión, y de querer dejarlo todo, siempre ha habido un gesto del público, para decir, no, no, es que os seguimos queriendo, o sea, no creáis que, aunque a lo mejor no estéis en las listas, o no os haga mucho caso vuestra discográfica, vuestra música sigue aquí, o sea, realmente, cuando muere Enrique, volvemos a tocar por petición popular, por así decirlo, y pasó lo mismo con después de lo de Pedro, que paramos mi hermano Enrique y yo, en el paro total, mi hermano Javier en la mili, Pedro, pobrecito, falleció en un accidente, nos teníamos dos años, hasta que entró Ramón y todo esto, y paramos un día a tomar algo, y a comprar tabaco, y camino de, que nos íbamos a la casa de un amigo, de un amigo, de un amigo, en la sierra, en los Pirineos, y paramos a comprar tabaco, y estaban poniendo a tope, en el disco bar donde paramos, en una carretera, en un pueblo, a los secretos, y entramos y, como si fuéramos un horror, y digo, ¿qué es esto? Esto es una broma como la que nos había gastado ahora mismo. O sea que... Es cierto, y cuando murió Enrique, la gente, a mí me paraban por la calle, y decían, ¿seguiréis, no? Mira, yo tengo un libro, o sea, un libro que nos hizo, el manager, de todos los recortes de prensa, y todos los e-mails, que en aquella época, en el año 2000, muy recientito, ¿quién tenía un e-mail? Pues yo no tenía ordenador, por ejemplo, hasta el año 2002, o 2001, o sí tenía, bueno, ya no me acuerdo. El caso es que un tocho de e-mails impresos, diciendo que siguiéramos, que siguiéramos, o sea, como invitándonos a que no dejáramos la música, y nos explicaban que había significado las canciones, había e-mails que eran, es que mira, no te digo más que mi hijo pequeño, se llama Enrique, y mi hijo, el mayor Álvaro. Qué bien, qué bonito. Y cosas de este tipo, otros que nos hemos casado con una canción esta vuestra, que hemos dado el vals, porque Ojos de Gata es un vals, es un poco tipo avalseada, y ese tipo de detalles, pues te emocionan, te hacen sentir que hay alguien ahí, por el que seguir luchando, y por el que seguir tocando, y bueno, muy lejos de los conceptos que ahora de moda se han puesto, que es triunfo, fama, éxito, talento, que nos mezclan, y dicen, bueno, talent show, pero tienen talento, o son simplemente objetos que vamos a vender, y que están manipulados para que la gente tenga más audiencia en los programas, ese tipo de confusión, pues no ha hecho mucho bien a la música, yo creo que el esfuerzo, la meritocracia, y la calidad, se han quedado un poco de lado, a la viralidad, la rapidez de difusión, y del famoso featuring, que ahora ya no ves un éxito en las listas, sin que sea Paco Benítez, featuring, María de Alonso, yo que sé, por decirte unos nombres, entonces dices, bueno, vale, de acuerdo, que se ayude la gente, está genial, pero déjame ver tu disco nuevo, ¿qué es lo que haces?, ¿cuáles son tus canciones?, entonces claro, el problema de la calidad de las canciones de la música, y la separación de poderes en cuanto a la fama, la viralidad y todo eso, y la calidad, y el ser un estudioso de la música, como éramos nosotros cuando empezamos, pues deja un vacío en el que los secretos, y bandas, muchas bandas como nosotros, pues tenemos todavía un lugar donde contar las cosas, y además que luego el mundo moderno ha hecho que si antes, por cada mil habitantes había uno que llevaba un Walkman o un Dixman, ahora todo el mundo llevamos uno, es verdad, llevamos uno, la música encima, una super terminal con todas las canciones del mundo. Álvaro, no digas eso del mundo moderno, porque parecemos mayores. Somos mayores, somos mayores, hay que asumirlo. Y es el sistema de consumo rápido, aplicado a todo, la música también. 27 de diciembre en el Wizzing, Los Secretos, esperando también esa producción que va a contar la vida en Los Secretos, y ellos aquí con nosotros en Buenos Días, Jaime Mar.